muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red y si yo como le explico señores lo inexplicable vamos hoy con la información del día jueves jueves de eliminatoria fifa suramérica tenemos muy buena información donde pierdan el vídeo completo de hoy de lujo primero quiero recordarle que antes de ayer pegamos todos señores pegamos todo aquí en el día cuando hablamos habíamos comentado que habíamos pegado los tres juegos de fútbol que le regalamos por aquí a todos ustedes el barcelona en alta el brand a ganar el están frankfurt a ganar y en la noche pegamos leica los ángeles leica que se lo decía no hay forma señores que menfield le gane y brooklyn que se lo dije en su casa brooklyn es una máquina de ganar y se pegó fácilmente ayer de 55 y hoy señores inauguramos el día con tremenda bomba señores empate de ruanda y el hacker a ganar ayer se lo arrepentí tres veces hacker a ganar no doble oportunidad mucho me llama cuantos cuantos no escribieron hoy al whatsapp cuánto pasa no llegaron hoy más de 18 whatsapp más 18 whatsapp imagínense usted primero mucho preguntando cajota no será que te equivocaste color hacker no señores no me equivoqué cajota no será que que coche de que no era a ganar era la alta o era la doble oportunidad no señores era ganar se los dije también por aquí a varios que me dejaron ayer un comentario inclusive cuatro de ustedes todos todos a su comentario de muy buena forma de muy buena fe o tres también que me escribieron por el whatsapp y me dieron bueno que si usted pega eso señores a partir de hoy usted pasa a otro nivel estratosfero estratosfero ya usted ya no está en este nivel de la tierra tú es superior pero por mucho a todo ahora yo quiero preguntar ustedes quién se atreve señores qué canal se atreve ustedes que ven muchos otros canales que canales ustedes ven o que se atrevan a dar esto entonces señores díganme ustedes que ven tantos canales perdonen que se cortó el vídeo por momento pero díganme ustedes que ven tantos canales que siguen tantas personas quién se atreve a dar este tipo de logro señores empate con una hembra que pagó más de 7 a una señores entonces hay cuatro para esa combinación yo por lo menos que la web 25 a una señores 25 a una con 10 dólares que hacían 250 dólares una locura quién o qué canal da esto porque que digan que tienen información que saben que los llaman que los informan que están bateado eso lo puede decir cualquiera de boca por supuesto de eso van a escuchar miles que manejen este tipo de información real real no tirando flechas real porque más de ustedes como se lo acaba de decir 18 mensajes más o menos de aguas más o menos 18 mensajes whatsapp y a todos los 10 y hacker ahora un consejo tanto para ustedes que me siguen aquí como para mis colegas oído cuando ustedes vayan a analizar un partido este partido por supuesto una información que me mandaron a mí y era para mí personal sin embargo yo quise por aquí dársela a todos ustedes el empate si lo saqué yo pero el hacker si me lo mandaron así que honor a quien merece felicitaciones a la gente que me regaló ese hacker a ganar uno de mis informantes vía y pide europa ahora fíjense cuando usted vaya a analizar un partido no vean señor el logro no lo vean porque los logros están hechos a propósito para predisponerlos a ustedes señores para predisponerlo ustedes ven ese logro y automáticamente no juegan el hacker o lo juega en doble oportunidad entienden no se van con el hacker a ganar si ven el logro por eso muchos de ustedes dudaron de eso que yo le dije ayer inclusive hubo gente que me escribió al privado y medio cajota yo el hacker lo ve doble oportunidad porque lo veo difícil por qué porque ven el logro y eso los predispone no vean los logros después que ustedes saquen su conclusión su parlay citó se llenó y después que no se vean los logros ya está sellado porque los logros los manipulan las bancas justamente para el pro predisponerlo a ustedes tienen si cualquiera de veces el logro antes de sellarlo duda de la jugada entonces para mi colega y para ustedes mismos cuando haga un análisis analícenlo en base a su perspectiva no vean los logros porque los logros están puestos ahí para engañarnos para disimular algunas cosas que las bancas necesitan disimular como este partido el hacker hoy que estaba arreglado con todo lo que hizo el parís fútbol club hoy para ganar porque felicitación a la gente parís fútbol club un juegazo se tiraron a esa muchacha pero un juegazo pero no podían ganarle el hacker porque el hacker hoy era ganador felicitaciones a todos los que jugaron esta dupletica que pagó 25 a una señores una pelusa esto no lo hace cualquiera ahora estamos ligando para la noche el regalito que le dimos por aquí a ustedes ayer de nba chicago bull en alta más de 215 puntos y el juego de ganaje en la nhl handicap más gol y medio y con todo eso también les dije que le pusieran un empate aunque le pusieran algo al empate a juego completo a juego reglamentario vamos a ver cómo nos va con el tramo de materia una vez celebrado lo del hacker y el empate que le dimos ayer abierto por aquí a todos ustedes de regalo vamos a entrar en materia primero vámonos con el reto escalera hoy arranca el reto escalera primer partido que vamos a jugar en el reto escalera nos vamos a ir por lo alto oído me voy a ir por lo alto por qué porque el reto escalera necesito que arranque bien y de ahí para adelante seguimos estable si se nos cae este primer logro que es difícil hay que ligarlo mañana volvemos a comenzar ok pero si arrancamos hoy bien seguimos después estabilizados pero quiero arrancar por lo alto que le vamos a dar primer logro en el reto escalera pero mañana en la eliminatoria fifa suramérica empate vamos a arrancar con ese empate de perú mañana en la eliminatoria fifa en el reto escalera si se llega a fallar que ojalá que no mañana arrancamos con el primer escalón pero vamos a ligar que este sea el primer escalón y de ahí para adelante señores agárrense porque no estabilizamos ahora si vamos a entrar en materia con la jugada oficial que le vamos a regalar a todos ustedes para mañana y ojalá nos vaya bien para seguir con esta rachita ganadora por aquí en el fútbol mañana en la eurocopa nos vamos a ir en el partido de escocia que se enfrenta al el a georgia no vamos a ir con escocia ganar mañana no vamos a ir con tiros al piso la bombita se la guardé a mi afiliado que también comen señores por favor mi afiliado también necesitan su bombita ya así que mañana no vamos a ir por aquí con fijos escocia y georgia escocia ganar y lo vamos a combinar con el partido de colombia brasil con la baja del partido en 3.5 menos de cuatro goles en este partido entre colombia y brasil y ojo ojo creo que brasil va a ganar pero no lo voy a ganar porque aquí hay muchos hermanos de colombia que me siguen y no les quiero ligar el partido en contra pero lo que no sean de colombia brasil a ganar también es muy buena opción yo creo que daña a brasil gana pero la baja en 3.5 para todos los hermanos de colombia mañana hay dos partidos de nba señores que no saben lo que sé yo de esos partidos una ricura lo que vamos a hacer mañana en la nba pero también sólo guardé a mi afiliado señores porque mi afiliado también necesitan su bombita así que mañana los afiliados tengo los dos partidos de la nba controlado así que pendiente pero la nhl si le vamos a dar un regalo por aquí a todos ustedes mañana dos partidos de nhl para que ustedes vean oído para que ustedes vean cómo manipulan los partidos mañana la nhl san luis se enfrenta a san jose no vamos a ir con san jose pero como es la hembra vamos a irnos con el hándicam más gol y medio no están regalando gol y medio la banca vamos a tomar ese gol y medio y en el partido de tampa bay que se enfrenta a chicago nos vamos con chicago hándicam más gol y medio también sale de hembra el hándicam de san jose y de chicago más gol y medio mañana en la nhl ok con esto deberíamos mañana ganar también en la nhl ok con esto pasamos ahora a los datos de animalito para todas las personas que me siguen por aquí para estos datos bendiciones y vamos a cobrar ese empate del hack de 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 áfrica y el hacker a ganar chao nos vemos mañana pasamos a los animalitos entramos en materia con los animalitos del día hoy nos vamos con la numerología especial que sacamos desde este día jueves 16 11 también vamos a darle una serie de ganadoras pero vamos a empezar primero con la serie de ganadoras en la serie de ganadoras así se las dejo escogimos todos los animales mañana de agua delfín, ballena, rana, caimán y pez o pescado estos son los animalitos de agua me gusta mucho para mañana los que no quieran jugar tanto sin embargo yo recomiendo que si va saliendo uno sigan jugando los otros ok pero le van a poner fuerza mañana al delfín y al caimán delfín y caimán como los animalitos de agua con más fuerza mañana a jugar les voy a dejar aquí en pantalla un collage con muchas imágenes busquen dentro de estas imágenes hay dos animalitos que me gustan mañana para reventarla aquí se los digo busquen con calma pueden ponerle una pausa al vídeo los que quieran de repente ver con calma en la imagen son dos animalitos vamos a ponerle fuerza ok y ahora si nos vamos mañana con el fijo mío quien el fijo lo va a defender mañana el burro mañana nos vamos con el burro con todo y me gusta también para ponerle mucha fuerza mucha fuerza señores no lo metí dentro de los planes porque a última hora me gustó este número pero muchísimo por el resultado de los últimos sorteos del día de hoy el ratón mucha fuerza al ratón mañana para todos los que me siguen por la ruleta activa de animalitos con esto me despido hasta mañana dándoles las gracias a todos por el apoyo que nos dan día a día bendiciones y a ganar chao gracias a todos los que nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.